Pies negritos descalzos Con alegría y amor Canchas hechas a talón Y sudor de los morenos Al sonido del tambor De corazones latiendo Canchas hechas a talón De piso bien parejito Donde iban a bailar La abuela y el abuelito Donde iban a bailar La abuela y el abuelito Donde iban a bailar La abuela y el abuelito Donde iban a bailar La abuela y el abuelito Donde iban a bailar La abuela y el abuelito Música Pies negritos descalzos, antes fui yo Con mis botas de barro, recogiendo algodón Pies negritos descalzos, con ágil bailar Alizaste el camino, hacia tu libertad Canchas hechas a talón, y sudor de los morenos Al sonido del tambor, de corazones latiendo Canchas hechas a talón, de piso bien parejito ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? Canchas hechas a talón y sudor de los morenos Al sonido del tambor de corazones latiendo Canchas hechas a talón de piso bien parejito ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito? ¿Dónde iban a bailar la abuela y el abuelito?